Todos mis amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Fundamentos. Hoy nos encontramos en la grata compañía de Ayrton Ruiz. Les bendiga César y les bendiga a toda la audiencia de TEL Televisión. Pues contento de estar un miércoles más en este su programa Fundamentos. Invitarles desde ya a que puedan compartir la transmisión, etiquetar a sus amigos y por qué no dejar sus preguntas porque hoy tenemos un tema muy interesante, César. Correcto, y estaremos bajo el tema Las Personas de la Trinidad. Y si usted tiene algún interrogante, pues no duden en dejarlo en los comentarios. Este tema lo desarrollaremos en la grata compañía de los maestros y profesores del Seminario Bíblico Elín. Si ustedes quieren adquirir toda la información y todo el alcance acerca de los cursos que viene dando el Seminario Bíblico Elín, aquí en la descripción aparecerá un link donde ustedes podrán tener toda la información detallada. Correcto, y sin más, acompáñenos para iniciar ya. Pastor Luis Mesa Bacanera, bienvenido, Dios le bendiga. Gracias, César Ayrton, Pastor Aguayo, Pastor Dickinson y Pastor Juan Carly. Dios le bendiga. Este es un tema muy bueno, es un tema que en realidad todos los creyentes tenemos que tener la claridad porque concierne a nuestro Dios Todopoderoso. Se ha hablado del tema de la Trinidad, pero en esta oportunidad vamos a hablar de las Personas de la Trinidad, empezando con la Persona del Padre. Así es, Pastor Luis. Bienvenidos a todos los hermanos que están ahí en sintonía también. Y hoy nos acompaña también el Pastor Juan Carly Avila. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano Ayrton. Dios bendiga al Pastor Luis, a hermana Ceci, al Pastor Dickinson, al Pastor Arturo también. Y bueno, como decía el Pastor Luis, este es un programa muy especial porque vamos a desarrollar ahora las Personas de la Trinidad. Empezando con el Padre, quiero leer un versículo de la Palabra de Dios que está en Galatas, en el capítulo 4, verso 6, con referencia a nosotros como creyentes, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Tenemos un Dios que es nuestro Padre y esa relación tan hermosa a través de su Hijo Jesucristo. Correcto, pero también me gustaría dar también un saludo al Pastor Arturo Aguayo. Pastor, un tema que vamos a tratar de repente un poquito más de, minuciosamente, porque ya hemos hablado en cierta manera de la Trinidad, como dijo el Pastor Luis. ¿Qué podemos decir a toda la audiencia? Amén. Dios le bendiga, hermana Cecia. Dios le bendiga al Pastor Luis Mesa, al Pastor Juan Carly, hermano Ayrton, y al Pastor Dickinson, y también a toda la audiencia. Sí, ahora se va a profundizar un poco más en cada una de las personas de la Trinidad. Y aquí es bueno que nosotros podamos realizar este estudio y este programa creo que va a ser muy gratificante, satisfactorio para todos, porque el conocer más a Dios y acercarnos más a Dios, ya no tanto como de repente fuera de un conocimiento externo, sino ver a Dios desde una parte más íntima. Conocer a cada una de las personas de la Trinidad nos hace a nosotros también tener una mayor certeza en la cercanía que tenemos con Dios. Sobre todo en esta primera parte que vamos a hablar sobre el Padre, este título que tiene nos ayuda a nosotros también a presentarnos de una manera mucho más cercana. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús nos enseña y durante este programa vamos a ver justamente eso y vamos a poder de alguna manera retener, conocer, aprender sobre lo que nuestro Señor enseña acerca del Padre también. Gracias Pastor Arturo, nosotros también queremos pues decirles que yo siento que este programa va a ser un programa muy enriquecedor, muy muy esclarecedor, como ya lo han dicho los pastores, pero también nos acompaña nuestro hermano Pastor Dickinson Clavijo. Pastor, bienvenido, Dios los bendiga. Amén, gracias. Un saludo para cada uno, Pastor Luis Mesa, Pastor Juan Carly, Arturo Aguayo y a cada uno de ustedes también y a todos los que nos están en este momento viendo, que el Señor les bendiga grandemente y efectivamente esperamos ser edificados, así es, edificados con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es, así que los invitamos de ella a que saquen su cuadernito y su lápiz para poder anotar todo lo que vamos a poder conocer en estos momentos durante el programa. Bien Pastor, vamos a iniciar y de repente nos podrá dar un poquito de introducción, de definición, vamos a conocer la personalidad del Padre, exactamente qué lo hace diferente acerca, si hemos mencionado a la Trinidad, cómo vamos a entrar a ese tema, qué es lo que lo hace diferente. Bueno, hablar de la Trinidad, pues, es hablar de Dios. Dios es tres personas, pero ¿quiénes son esas personas? Eso es lo que se ha hablado, pero ahora vamos a entrar a lo que es la definición del título del Padre. ¿Por qué es importante el título del Padre? El texto que mencionó el Pastor Juan Carly Ávila, cuando se nos dice Abba Padre, y en realidad todos nosotros, los cristianos, nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, siempre teníamos la reverencia al Padre como la máxima autoridad. Pero también hay un título de Dios que es Jehová, pero ese título nosotros vemos que se aplicó al Padre, se aplicó al Hijo y se aplicó al Espíritu Santo también. Pero siempre, para el pueblo de Israel, para el judío, lo aplicaban directamente al Padre. Hablar de Jehová era hablar del Padre, porque en el Antiguo Testamento, la persona de la Trinidad que tuvo, podemos decir, el protagonismo que fue el que trató con el pueblo de Israel, fue el Padre. Entonces, luego, en el tiempo de la Iglesia, cuando viene Jesucristo, obviamente es el Señor Jesucristo. Luego Jesucristo se va y dice, yo dejaré otro Consolador y deja el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es el que marca todo, marca todo hacia adelante, lo que el concepto de Dios, cuando dice yo, cuando Moisés y Aarón van y le dicen, Faraón me dice, ¿Quién eres tú? Entonces, dile que yo soy, te envío. Entonces, ese era el Padre, pero siempre, para nosotros como cristianos, cuando esté el Padre, esté el Hijo y esté el Espíritu Santo. No podemos dividir, no podemos separar la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre van juntos, ¿no? Pero ahora también vemos que Jesús en un momento dice, ¿no? Cuando está hablando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué siempre esa mención hacia el Padre? ¿Qué pasó, Juan Carly? Claro, lo que pasa es que, si nosotros recordamos, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es uno en esencia, naturaleza, pero que es también Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando a las personas. Y eso efectivamente vimos eso en el bautismo de Jesús, lo que nos narra Mateo capítulo 3. No vemos al Padre que habla y dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Vemos al Hijo estando ahí bautizándose y vemos la manifestación del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí a Dios en esa revelación que nos muestra los Evangelios, el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, al Dios único, pero en tres personas. Entonces el Padre representa, como decía el pastor hace un momento, sería la persona del Dios, de Dios, pero el Dios invisible. Porque el Dios visible es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la imagen, es el unigénito del Padre. En la versión griega antigua decía, el único Hijo. Porque es de su esencia, es de su sustancia. Por eso cuando le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la revelación de Dios para nosotros. Por eso en Hebreos capítulo 1 dice, que Él es la imagen misma de su sustancia. Y Pablo lo entiende, porque él escribe a los colosenses. Y esto es muy importante, porque los colosenses eran un pueblo muy golpeado por el gnosticismo, la filosofía griega, daban culto a los ángeles. Y eran muy en esa área. Entonces Pablo tiene que mostrar que Jesús es hombre también, pero es un ser divino. Y que dice Pablo en Colosenses 2, que en Él habita corporalmente, corporalmente, toda la plenitud de Dios. O sea, la naturaleza de Dios. O sea, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces el Padre sería como ese Dios invisible, pero que nos muestra a nosotros que es parte del Creador, como su deber, como persona, es el Creador de todas las cosas. Jesús es la imagen visible del Padre. Porque es la imagen, como decían, a veces nosotros como hijos representamos también la imagen de nuestros padres. Entonces Jesús representa la imagen del Padre en esa forma de su carácter moral, santo, justo. Y de eso que nos muestra lo que es el Padre. Un carácter santo, moral, justo y lleno de amor y misericordia. Bien, pastores, pero quisiera saber, ¿de dónde nace ese término Padre? ¿Dios se presenta, se autodenomina Padre? Jesús, lo conocemos a través de la Biblia, porque Jesús le dice Padre en reiteradas ocasiones. ¿O de dónde nace este término Padre hacia Dios? Claro, desde el Antiguo Testamento ya había, porque Dios se revela como el Padre, ¿no? Dice Dios, Él es el Padre. Por ejemplo, aquí tengo un texto en Jeremías 31.9, porque dice, porque yo soy a Israel por Padre. Ahora, obviamente el Señor también en otras oportunidades, cuando habla de la Iglesia, o perdón de Israel, dice, yo soy el esposo de Israel, ¿no? O sea, habla figuradamente. Pero es, en el caso del Padre, es diferente, ¿por qué? Porque el Señor se presenta como el Padre, Jesús dice que es el Padre, y todo el Antiguo Testamento lo ve como el Padre, y toda la autoridad siempre... Mira, el Señor cuando dice que Él enviará a otro Consolador, ¿no? El Consolador, el Espíritu Santo dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, Jesús se sujeta a la autoridad del Padre, el Espíritu Santo se sujeta a la autoridad del Padre. Eso es lo importante, que el Padre, el Padre Celestial dentro de la Trinidad, no podemos decir que es el mayor, no podemos decir, porque Dios es uno, pero es la persona que lleva la autoridad suprema, la soberanía. Correcto, es la personalidad de Dios que lleva la soberanía en sus tres facetas, digamos. Y la autoridad, la autoridad total y la soberanía, porque mira, Jesucristo dice, está sentado a la diestra del Padre, va a juzgar junto con el Padre, al lado del Padre, ¿no? Ahora, también en Juan dice, todo juicio el Padre le ha dado al Hijo, o sea, le ha delegado al Hijo, pero todo tiene que ver con el Padre. Sí, justo aquí también hay una mención más que dice, también se refiere como Padre Santo, y hay un texto en Juan 17, 11, que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué podemos decir acerca de este texto? Claro, de hecho, Jesús y el Padre son uno, porque, por ejemplo, cuando le dicen al Señor, 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 muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿no? Felipe le dice, y el Señor, ¿cuál es la respuesta del Señor? Le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, eso no lo podría decir un ángel, no lo podría decir ningún apóstol, solo lo puede decir alguien que es de la naturaleza, de la esencia del Padre, que es Jesucristo. Entonces, por eso, siempre el Hijo es la revelación del Padre. ¿Y el Hijo muestra esa comunión que el hombre debería tener con el Padre también, o cómo se manejan esas cosas? Claro, por supuesto. O sea, Jesús es el modelo de la comunión con el Padre y que es la que deberíamos tener nosotros. Nos presenta una forma no distinta en extremo, pero sí nos presenta una forma íntima, ¿no? Porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel tratando con Dios y Dios tratando con el pueblo, o sea, teniendo una comunión en la que muchas veces el pueblo obviamente se desviaba, pero el pueblo tenía una percepción de Dios, de un Dios que a veces cuando Moisés se acercaba a él, el pueblo no quería a veces presenciar la presencia de Dios. Dios, inclusive cuando Moisés salía de haber estado con el Señor, como que tenía temor, tenía miedo, le decía a Moisés, habla tú con él, nosotros esperamos aquí, y lo que diga eso se hace. Pero cuando viene Jesús, nuestro Señor, nos enseña a intimar más con las personas, a acercarnos más, a presentar a Dios en las personas de la Trinidad, pero de una forma tal vez que antes no se había visto. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a conocerle de una manera, vuelvo a repetir, y vale la redundancia, íntima a Dios. Cuando nos acercamos ya, ahora vemos que el Señor mismo nos presenta. Él dice, Él se presenta, y Él dice, en su misma esencia es Dios, pero también nos muestra justamente esta comunión para que nosotros podamos seguir ese modelo y entender ya que no solamente Dios es Jehová de los ejércitos que pelean nuestras batallas, sino que también es Padre nuestro. Sí, justo lo que usted menciona, yo creo que de repente no sé si te pasó también a ti, Ayrton, que desde muy pequeños nos enseñan nuestros padres y en la iglesia a orar al Padre, que pídele al Padre que Él te va a dar, y es como que es muy pequeño si nos va inculcando este término, el que tú mencionabas hace un momento, el por qué o cómo nace el de Padre, y el pastor nos sacaba el texto bíblico. Entonces, yo creo que también se ha ido enseñando y es algo que no se debería de perder. Es más, en la Biblia Dios se revela como Padre. Por ejemplo, Pablo habla de Dios como el Padre de la creación. O sea, la creación sabe que tiene un Padre, por así decirlo. Israel conocía a Dios de diversas maneras, sus nombres, como lo hablamos en algunos programas, pero también tenía una relación, por así decirlo. Porque cuando se habla del Padre, lo que se está hablando es una relación, una comunión. Entonces, Pablo habla a Dios como el Padre de la creación. Israel también, dentro de toda esa forma como se acercaban a Dios, también sentían a Dios como un Padre. Malaquía dice, en el capítulo 1, en el verso 6, el Señor cuando reprende al pueblo de Israel, le dice, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, él dice, ustedes me dicen Padre, entonces ¿dónde está mi honra si los hijos honran a su Padre? Y en el capítulo 2 dice, hace una pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? O sea, ellos, el pueblo de Israel sentía a Dios también como un Padre, en esa relación de ellos como hijos de Dios. Ahora, ¿quién manifiesta al Padre de una manera más amplia, quién lo revela de una manera más amplia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que manifiesta la imagen del Padre con mayor profundidad. Es más, como tú dices en un momento, hasta nos manda a orar a nosotros, ¿no? Y cuando oréis, di, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús es el que revela de una manera más amplia la imagen de Dios como Padre. Y es más, vemos al Padre como Padre, dijo Jesús, pero también lo vemos como Padre para nosotros, como creyentes ahora. Leíamos, ¿no? Que hemos recibido el Espíritu, dice, ¿no? De vuestro Padre, Espíritu de Cristo que dice, Abba Padre. O sea, ahora nosotros, la iglesia, también Dios se nos manifiesta como nuestro Padre en esa relación, en ese vínculo por el cual podemos acercarnos a Dios. Ahora, entendiendo lo que está diciendo nuestro pastor, pastor Juan Carly, con respecto en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo había esa relación con el Padre. Entiendo también que el pueblo de Israel constantemente se revelaba, ¿no? Se revelaba la palabra de Dios, no obedecía los mandamientos de Dios. Y quizás por ahí también podríamos observar que había esta manera de ver a Dios como alguien severo de repente. Y en Jesucristo, como también hablaba el pastor, este, Amén, nos estaba hablando que podemos verlo a Dios de una manera más cercana, ¿no? Más cercana, más cercana, ya que en Jesucristo, pues, encontramos esta parte de la reconciliación, la regeneración que tenemos a través de Dios, ¿no? Y ahí, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Claro, de repente se ve un poco, y también se puede como que comparar de cierta manera, es como el Padre que muestra al hijo, o cualquier Padre, si quiere corregir, si ve que su hijo se porta mal, es como que le corrige, pero también no deja de ser su papá y sigue amándolo, y sigue siendo cariñoso con él. Entonces, de repente, ¿se quiere reflejar un poquito esto? Claro, lo que pasa es que hay dos cosas que son importantes. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, Dios se muestra como Jehová, el Padre siempre, pero, por ejemplo, cuando se da la ley, se da en medio de manifestación de truenos, relámpagos, terremoto, o sea, el pueblo temblaba, porque no es que Dios quería infundirles terror, Dios quería que ellos aprendieran que Dios no es un juguete, no es un muñeco, o sea, eso sí es importante, tener una experiencia con Dios, y saber que Dios, pues, es el que puede mover la tierra, el que puede controlar todo, para que las personas aprendieran a la obediencia y al respeto a Dios. Eso creo que sí quedó bien marcado. Por eso que nosotros, en nuestra vida secular, cuando antes no estábamos en la iglesia, lo que tú dices, desde niño, siempre tuvimos la noción del Padre. Yo, toda mi vida, tuve la noción del Padre. El nombre de Jehová lo llegué a escuchar cuando me convertí. O sea, yo hablaba de los testigos de Jehová, pero no tenía el concepto de, ¿qué será eso de Jehová? ¿No? El mismo nombre Jehová no me llamaba para mí, pero sí tenía bien marcado en mi corazón, como niño, en lo que era el Padre. Entonces, el Padre era Dios, pues. Siempre asociamos el Padre con Dios, el Creador. ¿Por qué? Porque veíamos las películas en donde Cristo oraba al Padre, Cristo clamaba al Padre, todas las personas oraban al Padre. Correcto. Entonces, todo, todo podemos decir, la teología, todo lo que era la religión que nosotros hemos tenido, iba enfocado hacia el Padre. Y creo que eso fue bueno. Pero luego, en el Nuevo Testamento, ya viene la manifestación del Hijo. Entonces, el Padre es severo, el Padre corrige, pero sienta las bases, pues, de la ley, del orden, ¿no? Luego, Cristo viene y Cristo ratifica la ley. Porque algunos le dijeron, no, este, Moisés dijo tal cosa, ¿tú qué dices? No, él ratifica la ley. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante. O sea, Cristo dijo, en cuanto al diezmo, en cuanto a muchas cosas, dijo, esto era importante hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Bueno, eso también ha llevado a distorsiones, en el sentido de que hay corrientes teológicas que ponen al Padre como un ser malo, como un ser cruel, ¿no? Por ejemplo, el Padre fue el que mandó matar a la gente en Sodoma y Gomorra. Porque en la Biblia, pues, se menciona que Dios, por ejemplo, le dice al pueblo de Israel, cuando entren, destruyan Jericó, no perdonen nada. Y fue el Padre, fue Dios. Pero, dicen, Jesucristo es bueno. Jesucristo enseñó la misericordia. Pero es el Dios mismo. Pero el Dios que primero hace justicia, el Dios que castiga, que corrige, no hay contradicción en la Biblia. Pero si nosotros no nos enfocamos bien en la Palabra de Dios, podemos caer en esos errores de tener un concepto que el Padre eres. Que, como te digo, hay corrientes teológicas, dicen el Padre es malo y Jesucristo es bueno. Es que también Jesús fue misericordioso. El Padre es misericordioso, pero, como bien decía el Pastor Luis, también es justo, es severo, ¿no? Entonces, una también de las corrientes, Pastor Luis, ya tocando un poco este tema que usted estaba hablando, es que también hay quienes creen que el Padre es la persona con más jerarquía. Entonces, que Jesús está sujeto al Padre, y lo ven como un orden jerárquico. ¿Esto es así o están...? Bueno, en cierta manera sí, porque en la divinidad, en la Trinidad, el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu se sujeta al Padre. O sea, no es que sea más, pero se sujetan a la autoridad del Padre. Es el orden. Es el orden. Es como, por ejemplo, siempre a veces la... Siempre preguntan, ¿no? Yo era con estas corrientes feministas más todavía. A veces nos dicen a nosotros, ¿no? ¿Por qué la mujer debe sujetarse al hombre? No es que la mujer es menos ni el hombre es más. Claro. Es un principio de orden, nada más. Es simple. Es una cuestión de roles, digamos. De roles, de deberes. Y de orden, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y también es importante, pues, que en una institución, por ejemplo, el hogar es una institución importante, tenga que haber una cabeza. Es como una empresa hay un gerente. En un país hay un presidente. En una institución hay un líder. Entonces, en un hogar es el hombre el que Dios ha puesto como la cabeza. Pero no es superior. O sea, no es porque el hombre es la cabeza es superior a la mujer. La Biblia dice que los dos... Hay un mal concepto, de repente, por eso, o sea, porque en lo general dicen, ah, tiene que sujetarse, ah, entonces el otro tiene derecho a pisarte, a maltratarte y a... No, pero es que eso es totalmente equivocado. Está subordinado. Jesús está subordinado al Padre. Es como que tú trabajas en una empresa. El hecho de que trabajas en una empresa no significa que te vayan a pisotear, que te vayan a humillar. Tienes tus derechos. Eres una persona. Tienes dignidad. Y que precisamente el orden se basa en el... Hay un principio de Dios que se llama el principio de autoridad. El principio de autoridad precisamente será de Dios para mantener ese orden. Así es. Cuando tú ves, por ejemplo, en Primera de Corintios 11.3, Él dice, ¿no? Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y dice, y Dios es la cabeza de todos. Exacto. O sea, ese orden, tú ves ahí un principio de autoridad. Es que tiene que haber. Si no hay principio de autoridad, todo es un caos. Es un diseño divino. Exacto. Y tiene que mantenerse, porque si no... El mundo sería un caos. El universo sería un caos. Cada quien haría lo que quisiera. Claro. Lo que tú dices también, eso se conocía en la iglesia primitiva como el subordicionalismo. Pero ellos se fueron a un extremo, porque ellos ya decían que solo el Padre era Dios y que el Hijo no era, y por eso se subordina. Pero acuérdense que Jesús, cuando toma la naturaleza humana, como hombre tenía también limitaciones. O sea, eso era normal. Por eso Él se cansaba, se fatigaba, tenía hambre. O sea, y como hombre. Pero Él, como hombre, nos tenía que enseñar que nosotros debemos someternos a Dios. Porque el problema de la caída o la rebelión, por ejemplo, hablando del principio de autoridad, ¿dónde nace la primera rebelión? En el cielo con Lucero, cuando Él no quiere respetar precisamente ese principio de autoridad y Él dice, no, yo también quiero ser como Dios. Entonces, no respeta lo que Dios ha ordenado. Y luego, ese mismo, el diablo es echado afuera, y ahora en la tierra pasa lo mismo. Algunos le llaman la segunda rebelión, ¿no? Ya en la tierra, donde Dios le dice al hombre, le da solo un mandato, pero vemos al hombre que no lo cumple, que también se revela contra él. Dice, eres como Dios. Entonces, vemos a Eva, que ella también no quiere sujetarse a ese principio de autoridad. Entonces, ahí vemos nosotros que en Dios siempre hay un orden, porque es un principio de autoridad, como decía el pastor en ese momento. Es un diseño de Dios natural. En el hogar está el Padre, en una empresa hay un gerente, hay un líder. O sea, es un principio de Dios. Pero el problema está que al ser Jesús hombre, tenía ciertamente, y Él tenía que demostrar que la bendición para nosotros los hombres está precisamente cuando nos sujetamos a lo que Dios ha determinado, o sea, el principio de autoridad. Por eso dice, en esto se agrada a mi Padre, en que yo hago siempre su voluntad, o sea, respeto lo que Él ha dado. O sea, por eso la piedad, ¿qué es la piedad? La piedad no es otra cosa que una vida sujeta a Dios. Sujeta a Dios, sujeta a su palabra, sujeta a lo que Él ha designado. Por eso dice, esa persona es piadosa, porque vive conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando nosotros respetamos la palabra de Dios, estamos respetando a Dios. Entonces, Jesús, bajo ese modelo, es que Él se sujeta al Padre. Es un modelo para nosotros. Acuérdate que Jesús es nuestro líder por excelencia. Entonces, es nuestro modelo a seguir. Entonces, cuando Él la término utiliza, se sujeta, es porque Él tenía que enseñarnos nosotros, los hombres, que la única manera de vencer y agradar a Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Correcto. Tremendo, es esto que nos explica el pastor, porque nos muestra una guía de ejemplo, viendo en la persona de Jesús, siendo Dios, se despoja, se hace hombre, y como hombre nos enseña a nosotros a sujetarnos a la autoridad. O sea, ¿quién más podría enseñarnos a nosotros que el mismo Dios, cómo debemos nosotros comportarnos y cómo debemos nosotros actuar, habiéndose hecho hombre y habiéndose sujetado a las pasiones humanas en cuanto a carne, pero respondiendo de una manera de guía y de ejemplo para que nosotros podamos caminar. O sea, eso es algo tremendo, es una enseñanza muy grande. De humildad también, ¿no? Sí, porque a nosotros ya no nos... O sea, si Él mismo, siendo Dios, nos enseña la sujeción, imagínese cuánto más nosotros, que somos lo menos, por así decirlo, no debemos actuar de esta manera. Entonces, es algo que nos da un ejemplo como para no tener forma... Sí, así es, efectivamente. Por todos lados, yo creo que es un gran ejemplo y que nos habla también y nos muestra esa comunión que tiene con el Padre, ¿no? El Hijo con el Padre. Entonces, como que también nos motiva a nosotros a tener esa misma comunión. Yo creo que ir estudiando todo esto es muy hermoso. Hemos hablado un poquito también acerca del título de Dios, el Padre, ¿no? Que tiene ese título. Hemos mencionado cuando el pastor decía también el Abapadre que mencionaba. Vamos a avanzar un poquito más y dice la paternidad de Dios. ¿A qué se refiere con la paternidad de Dios? Es Dios ejerciendo su función como Padre. Por ejemplo, aquí tenemos varios textos. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién era su hijo? Era Israel. Eso está en Oseas 11.1. Luego, en Isaías 1.2, cuando Israel ya le falla al Señor. Entonces, también Dios, ejerciendo su autoridad, dice, críe hijos y los engrandecí. Es un texto extraordinario. Dice, y se rebelaron contra mí. Como Padre. Se rebelaron contra el Padre los hijos. Luego, en Mateo 5.16, Jesús enseña, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo, o sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que llevar al mundo, a la gente a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que hizo Jesús en todo su ministerio. ¿Correcto? Jesús siempre nos enseñó a orar hacia el Padre. A obedecer, a orar, a glorificar, a engrandecer, a reconocer que toda doctrina, toda buena palabra viene de lo alto, del Padre de las luces, del Padre silenciado. O sea, todos los evangelios, Jesucristo, todo enfoca hacia la persona del Padre. Correcto. Y también tenemos aquí donde dice, Dios se revela en la Biblia como Padre, dice. Tenemos un texto también aquí que nos puede ayudar a reforzarlo, es el Salmo 68, 5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. O sea, que no solamente es el Padre de Jesús, sino que también nos da esa potestad de poder llamarlo Padre, ¿no? Claro, eso lo hacen por como leímos hace un momento, ¿no?, bajo Gálatas, porque hemos recibido el espíritu de adopción. Pablo a los romanos dice que este clamor, que esta expresión de filiación con el Padre es porque es a través de su Hijo Jesús, dice, por el cual nosotros recibimos el espíritu de adopción y por el cual clamamos, Abba Padre, que habla de esa relación de paternidad, ahora nosotros con Dios. Acuérdate que la Biblia lo muestra a Dios como Padre de la creación, como Padre de Israel, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora a través de Jesucristo nosotros somos adoptados. Porque acuérdate que el Padre, como decía el Pastor hace un momento, y eso es muy importante, es una autoridad, como que sea una autoridad mayor, grande, poderosa. Entonces, esa autoridad, ahora nosotros acercarnos a Él como Padre, como bajo esa premisa, esa autoridad. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, como dice San Juan 1.12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, la autoridad. Entonces, por Jesús, ahora nosotros podemos entrar en esa filiación, o sea, entramos como hijos adoptivos a la familia de Dios y Dios es nuestro Padre, lógicamente. Y este pasaje que ha leído, es Salmo 68.5, Padre de huérfanos, también de alguna manera nos está hablando como que Dios, pues, no nos ha abandonado, no ha abandonado, ¿no? Que hay personas que de repente se puedan sentir solos, pero pueden venir a Dios, pueden acercarse a Dios y Dios va a estar presente ahí, ¿no? Para poder, este, ahí acudir también a su llamado, cuando la persona, pues, sinceramente viene al Señor, ¿no? Entonces, Padre de huérfano nos está hablando, pues, del amor de Dios también, ¿no? Del amor y la misericordia de Dios. Los que más necesitan. Por ejemplo, David lo dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo que vas a recoger. Se muestra que Dios es un Dios Padre amoroso, ¿no? Porque lo que decía el pastor hace un momento, de aquellos que pensaban y hacían esta división, esto es históricamente. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, los primeros grupos que aparecieron, como los Evionitas, por ejemplo, que eran los judaizantes que se convertían a Cristo. Entonces, ellos decían, no, Jehová es nuestro Padre. Así decían. Jesús no. Jesús es el Hijo, nada más. Tenían su postura. Pero había el otro grupo, como mencionaba el pastor, que eran los grupos, por ejemplo, de los marcionistas. Marción decía lo contrario. Él decía, no, que Jehová, el Padre de Israel, él es malo, pero que Jesús o el Padre de Jesús es otro Dios, pero es bueno. Entonces, miren cómo estas cosas, es históricamente, ¿no? Y Marción fue el primero que, se dice, ¿no? Históricamente que creó los primeros libros dentro de la primera lista de la Biblia, porque como él no aceptaba los libros de Pablo y hace la primera lista de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero omite los libros de Pablo. Y por eso es que la Iglesia se ve obligada a hacer un canon, o sea, a hacer una lista oficial, ya, más o menos en el año 400 y tanto. En el 400, ya, en el colegio de Cártago, ¿no? Porque era importante marcar esa... Yo creo que todas esas distorsiones vienen porque hay un falso concepto del Padre, ¿no? Porque también hay que tenerlo. Como dije al principio, nosotros, cuando no conocíamos a Dios, no entendíamos el nombre de Jehová, no entendíamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque en la Iglesia tradicional nos enseñaban a presinarlo, hagamos el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. en el colegio también en inicial, en inicial te enseñan, justo a ese punto quería llegar, el Padre Nuestro te enseñan. Pero el Padre Nuestro es bíblico, pues. Correcto. O sea, es bíblico. Lo que pasa es que ellos le añaden ciertos textos, pero el Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, es bíblico. O sea, es lo que el Señor... Porque los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Cuando ustedes oren, oren así. Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, todo se sujeta al Padre. Y por eso nosotros tenemos ese arraigo hacia el Padre. Y gloria a Dios, ¿no? Porque eso está bien. Pero luego, más adelante, ya vamos conociendo las profundidades maravillosas del Evangelio. Y ya nos vamos dando cuenta, pues, de lo que realmente significa el Padre, que es uno con el Hijo, con el Espíritu Santo, que el Hijo no es una creación, que el Hijo tampoco está subordinado, o sea, como que es de segunda clase. No, es uno con el Padre. Correcto. Y que el Espíritu Santo, por ejemplo, no es una fuerza. Y eso vamos a ir detallando más adelante. Vamos a poder detallar un poquito más. Así es. Y también tenemos, pues, como segundo punto, hemos estado viendo acerca de que hemos hablado sobre el arameo de Abba Padre. Jesús invitó a sus discípulos para llamar a Dios también Padre. Pero queremos también tocar un término que se utilizaba mucho y que lo hemos estado tocando también, como Dios, como Padre de misericordias. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Esto está en Segunda de Corintios 1.3. Claro, esa es la forma como la iglesia entendía. Bueno, es una salutación de Pablo a las iglesias, en este caso a Corintios, pero que nos muestra también a Dios en su esencia, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, pero que también es justo. Porque a veces estas falsas percepciones de cómo Dios se revela y de pensar como Marción, que el Dios de Jehová era malo y que el Padre, que es otro Dios para él, es una falsa percepción, porque es lo mismo. Jesús dice, ya en San Juan capítulo 10, verso 30, dice, y hoy el Padre, uno somos. O sea, nos muestra eso. Ahora bien, Dios en el Antiguo Testamento también muestra su bondad, su misericordia. El mismo Jeremías, que es un profeta que fue un autor muy importante en los momentos más difíciles de la nación de Israel, fue un profeta pre-exilio y el exilio. Él mismo, en su libro Lamentación, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nuevas son cada mañana, dice. O sea, y él lo expresa porque es real. O sea, Israel está vivo hasta el día de hoy. Mira, ¿cuántos años tiene Israel? Porque la evidencia más grande de tantas evidencias en la Biblia es el pueblo de Israel. Israel tiene como nación cerca de más de 3.500 años. ¿Cuántos han odiado a Israel? ¿Cuántos han querido destruir a Israel? ¿Cuántos han querido acabar con Israel desde el Egipto, los pueblos cananeos? El otro día, el pastor José Soto, en una campaña, habló de la providencia divina del libro de Esther, ¿no? Como este Amán, Amadita, que era un descendiente amalecita y a quien Dios, históricamente, Dios le manda a Saúl a destruirlos a ellos porque eran muy malos, pero Saúl no obedece y Dios se desagrada y como ese residuo generacional habían pasado 400 años y este hombre mantenía ese odio generacional. A mí me impactó porque cuando estudié esto dije, santo Dios, o sea, había pasado 400 años y este hombre lo tenía jurado vengarse y cuando aprovecha la oportunidad y aparece Mardoqueo ahí, él dice, no, él es judío, uy, dijo, esta es mi oportunidad para vengarse y engaña al rey para hacer un edicto y mandar una matanza en todo el imperio persa. Pero mira cómo Dios es tan tremendo porque ahí se ve la providencia de Dios, la misericordia de Dios con Israel, que Dios mueve todo, o sea, y Dios le prepara hasta Esther, Mardoqueo, quién sabe que para esta hora Dios te ha guardado, o sea, ahí vemos la misericordia de Dios. Entonces, cuando a veces se quiere mostrar solamente una imagen de un Dios malo, no es verdad, no es real, bíblicamente no lo es, porque Dios es bueno, pero también es justo. Pablo sí entiende y cuando habla de Dios en romano, él dice, considerad, hablando de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Yo creo que eso es la clave de poder entender a Dios en la Biblia. Claro, porque escucharlo, como lo hemos visto ya en programas anteriores, escuchar los nombres de Dios nada más nos muestra cómo es Él, nos muestra su carácter, nos muestra a Él como persona y realmente nosotros en el Antiguo Testamento vemos, si bien es cierto, la rebeldía muchas veces del pueblo, pero una de las cosas principales es que en medio de esa rebeldía está el amor de Dios para perdonar y tener misericordia. Y siempre eso ha pasado en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se rebelaba, es verdad que ellos recibían sus consecuencias, pero el Señor no desapareció por completo Israel, los ha guardado, los ha preservado hasta ahora y siempre ha enviado, Dios siempre ha enviado a cuando el pueblo clamaba, enviaba a una persona, ¿no? Tomaba a una persona. Y en la Liva Apocalipsis con referencia al Anticristo, ni el Anticristo va a poder destruirlos porque en medio de eso ellos van a clamar a Dios y van a ver a Jesús viniendo. Como hasta el último el Señor pelea por su pueblo y cumple su palabra. Ese es nuestro Padre, nosotros tenemos un Padre misericordioso. Claro, lo que pasa es que hay promesas, cuando Dios da promesas para su pueblo, o sea, está su pueblo, pero a su pueblo sea Israel o la iglesia, hay promesas y las promesas de Dios van a cumplirse. O sea, puede pasar el cielo y la tierra o suceder lo que suceda, pero las promesas de Dios son incomovibles. Es que Dios es veraz a su palabra. Claro, o sea, Dios ha prometido y Él tiene que cumplirlo. Entonces, por eso, y Dios ha prometido porque amó a ese pueblo. Ahora que el pueblo está en rebeldía, definitivamente el pueblo de Israel en este momento está en rebeldía espiritualmente contra Dios, de hecho, porque hay mucho ateísmo, hay mucho pecado en Israel ahora, pero sin embargo tiene promesas, es un pueblo con promesas. Hay que ver cómo es Dios tan fiel que a pesar de todo Dios tiene promesas para su pueblo. Es lo que dice el libro de Timoteo, que nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Igualmente para la iglesia. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios y Dios mantiene su palabra y va a tener que cumplirse su palabra. Por eso es que nada puede suceder contra el pueblo de Israel porque Dios lo ha prometido. O sea, hay promesa para Israel y puede suceder lo que suceda, pero mientras no se cumpla la promesa de Dios no va a pasar nada con Israel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero también aquí hay un punto que me gustaría tocar y que posiblemente todos lo sabemos y es algo que es tan maravilloso, pero dice también que podemos orar al Padre en nombre de Jesús. ¿No? Como que ahí también dice todo lo que pedáis al Padre en mi nombre. Pero ojo, ojo, ahí es interesante porque no veo subordinación, veo la vinculación que hay, ¿no? Porque ahí dice y todo, porque el Señor le dice hasta ahora ustedes no han pedido nada. O sea, pidan todo lo que quieran, si necesitan algo, pídanlo. ¿Cómo? Pídalo en mi nombre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre o será hecho. Y eso es algo maravilloso. Ahí está la vinculación directa con el Padre. O sea, y también el camino al Padre es a través de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Nadie viene al Padre. Jesús lo dice, nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esa autoridad, ¿no? Claro, porque alguna persona podría decir, ya yo voy directo al Padre, pero Jesucristo, no, no quiero a Jesucristo. Jesús dice no. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino. La verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta. Nadie se puede salvar sino a través de Él. Hay una relación. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, claro. El Padre, el Hijo. Inseparable, ¿no? Exacto. Hay vinculación inseparable. Porque yo siempre, bueno, uno decía y uno piensa, ¿no? Y claro, uno muere y entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Dios es el que, o sea, de momento que mueres, Dios es el que, como dice la palabra en Lucas 16, ¿no? Lucas 16 dice, estaba el rico y estaba Lázaro. Entonces murió el rico y murió Lázaro y vinieron los ángeles de Dios y se llevaron a Lázaro. O sea, Dios mandó su comitiva celestial y se llevaron a Lázaro porque Lázaro era de Dios. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al cielo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la puerta porque de momento que morimos y nos ponemos en la mano de Cristo. Cristo es el que nos lleva hacia el cielo. ¿Quién sabe dónde está el cielo? Él nos marca el camino. No, y te lleva al cielo. Claro, pero hay la corriente de los solos Jesús, por ejemplo, que ya lo toman, o sea, como que solamente Jesús, solamente Él es el camino ya y Dios, ¿dónde queda? Claro, esa es una, una falsa interpretación pero que no es nueva. Eso viene ya desde, desde los primeros siglos de la iglesia. Un sabelio. Un sabelio fue el padre de eso. El sabelianismo que dice que, o sea, el problema es que en la iglesia hubo dos posturas, hubo varias posturas, pero la primera era la negación de Jesucristo como Dios, el arianismo. El arianismo niega a Jesucristo, dice no es Dios. Entonces surgen varias posturas, varias posiciones, tratando de combatir el arianismo y algunas se fueron al otro extremo. Entonces, sabelio se fue al otro extremo. Combatiendo el arianismo dijo no, no solo Jesús es Dios, Jesús es el único, dice. El Padre y el Espíritu Santo son como facetas de Jesús. O sea, realmente Jesús es el que existe. El Padre y el Espíritu Santo son formas, son figuras en las que Jesús o de la manera como Jesús se ha presentado y eso es falso. Eso se fue, se le conocía a ellos como monarquianismo modalista, porque era como una moda ese tiempo y decían que puede ser una forma. Monarquianismo es de uno solo, ¿no? O sea, que no hay Trinidad si no es uno solo. O sea, ahí habría el monarquianismo también de los testigos de Jehová. El dinámico se llama. El dinámico, ¿no? Y el otro, el modalista, que es, o sea, uno dice es el Padre, otro dice, no, es el Hijo nada más. Pero son corrientes fuertes, ¿no? Que vienen desde muchos años. Pero es que el arrianismo llegó a acopar todo el cristianismo en el año 350, más o menos de nuestra era, el 80% de la iglesia era ariana. Lamentablemente. Por eso que hay muchos manuscritos de esa fecha que no son creíbles porque eran arianos y tratan de eliminar todos los textos en donde hablan de que Jesús es Dios. Y es por eso la importancia que tienen estos programas, ¿no? De tener bien las bases bien sentadas, los fundamentos bien claros, porque claro, si empezamos a creer de que Jesús no es un ser divino, estamos cayendo y eso viene en contra de nuestra salvación también. Claro, o sea, es mala la posición de decir Jesús no es Dios, pero también es mala la postura de decir Jesús es el único. Correcto. No es el Padre ni es el Espíritu Santo. Ningún extremo. Es una herejía. Entonces, esta postura es una herejía, la siguió William Marion Brannan y la siguieron varios. La corriente de lo solo Jesús es fuerte en algunos países, pero para mí están totalmente equivocados. El otro problema es que hablan en lengua, ¿no? Claro, esos son los llamados el pentecostalismo unicitario, se le conoce. Pero hablan en lengua. Son pentecostales que hablan en lengua, pero solo creen en eso, solo Jesús se lo llama. Eso también es histórico porque cuando empezó lo de la calle a Susa en la década de 1910, entonces comenzaron muchos a recibir el poder de Dios, pero también esta gente comenzó a darle lugar a los dones, pero mantenían su postura, entonces la iglesia tuvo que ponerse firme. Pero ¿cómo se puede presentar el Espíritu Santo cuando ellos están en una... O sea, están errados. Claro, lo que pasa, por eso te digo, no creo que sea de Dios de hecho porque ellos dicen que el Espíritu Santo es una forma como Cristo se manifiesta. O sea, no digan el Espíritu Santo. Dicen que Cristo ahora se aparece como Espíritu Santo. Ahora Jesús se aparece como el Padre. Entonces, es absurdo eso porque en la Biblia hay diálogos. Hay diálogos en que el Padre habla con el Hijo y el Hijo habla con el Padre. Entonces, sería pues un ventriloco. Y son claros. Por ejemplo, en el bautismo, como usted menciona, ahí está un diálogo y en la transfiguración también. También, claro. Y lo escucha Pedro, lo escucha Pablo y cuando Pedro escribe su carta, él dice, nosotros escribimos no lo que nos han contado ni siguiendo fábulas, sino como habiéndolo visto y oído. O sea, ellos fueron testigos presenciales. Testigos oculares, como decía el libro. Y todo se mantiene, como hemos visto, la vinculación, ¿no? Como cuando mencionaba el pastor Juan Carly hace un instante, el texto de Juan 1.12, cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Cuando habla de potestad, de ser hechos hijos. O sea, él mismo, como lo mencionó también el pastor en el texto que hablaba de que Jesús se autodenomina el camino. Pero, ¿quién puede dar potestad y autoridad si no es Dios y para llegar a Dios? Entonces, viendo esto, nosotros podemos ver cómo Jesús, en su esencia, se manifiesta como sacrificio para poder dar esa autoridad y esa potestad a que ahora nosotros también podamos ser hijos, pero nos lleva a quién? Al Padre. O sea, esa relación es una relación constante. La vamos a ver, ahí empezamos a ver el inicio de cómo es que se presenta, pero la vamos a ver constantemente. Por eso el Señor dice, así oraréis, nos enseña a orar, nos enseña a la manifestación. Todo, realmente, y vinculado a la persona del Padre y a la persona del Hijo. Entonces, cuando estudiamos la Palabra y vamos encontrando cada vez más y más y más, entonces, eso es una forma imposible de poder nosotros decir que solamente Dios es una sola persona que se presenta en varias formas, porque no es posible poderlo ver de esa manera desde que vemos nosotros la Biblia y empezamos a estudiarla. Ahora, hay una cosa que también es importante, porque para el pueblo judío, por ejemplo, el Mesías, la palabra Mesías es el Hijo de Dios. Entonces, el título, porque es un título, el Hijo de Dios es un título de la divinidad, el Hijo de Dios es Dios, pues. O sea, el Hijo de Dios es el Mesías y es igual a Dios. Entonces, es un título, pero hablar del Hijo, pues, obviamente, eso, implícitamente, hay un Padre, ¿no? El Hijo del Padre. El Hijo de Dios es el Hijo del Padre. Entonces, es un título divino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, cuando también se usa en Daniel el Hijo del Hombre, ¿no? También, cuando lo dice Esteban, veréis al Hijo del Hombre, luego también el título Hijo de Dios, cuando Jesús dice que eres tu Hijo de Dios, cuando lo interrogan. Él dice que sí y lo dice también a varias personas a quienes han sanado, ¿no? Eres tu Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, aquí está, yo soy. Precisamente eso. Se revela. Eso es lo que le incomodaba a los judíos cuando él decía, ¿no? Mi Padre, ¿no? Y ellos, ¿cómo llama Dios su Padre? Decían, o sea, ellos no lo entendían, ¿no? Porque no entendían esa filiación en parte de la naturaleza. Claro, porque él tendría que decir nuestro Padre, pero Jesús decía mi Padre. Claro, de una manera personal, ¿no? No era una forma en que los judíos expresaban del Padre, nunca, eso no. Ellos decían nuestro Padre, pero Jesús dice mi Padre, ¿no? Y es más, cuando dice yo y el Padre somos uno. Uy, por eso lo querían matar. Yo soy el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Una cosa es un Hijo de Dios, otra cosa es el Hijo de Dios. Entonces, eso era algo que a ellos les abominaba, les molestaba porque no entendían realmente quién era Jesucristo. Que la ley era muy fuerte, no tomar el nombre de Dios en vano. Y es más, cuando lo juzgan a Jesús en el Sanedrín, precisamente lo sentencian por eso, porque le preguntan ya cuando, después de que habían traído testigo y todo, y no había nada como ya agarrarlo, por así decir al Señor. Entonces, el sumo sacerdote se acerca y le dice de frente, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Entonces, él dice, sí, yo soy y de ahora en adelante veréis al Hijo de Dios sentado en la dieta del Padre y cuando Jesús escucha eso, rasga sus vestiduras. Ya no tenemos más. Entonces, él dice, ahí está la evidencia. Esto es una blasfemia y por eso lo acusan. Entonces, la ley judía decía que para la blasfemia, Levítico 26, era la pena lapidación, pero el odio tanto era que querían crucificar dándole una muerte ignominiosa. Entonces, nos muestra a nosotros la relación con el Padre vital. El problema en esto es que a veces muchos malinterpretan los versículos. Por ejemplo, porque a veces mucho hay estas confusiones, porque yo me acuerdo que yo hablé mucho con esta gente de estos grupos y ellos te sacan textos y hay un texto, por ejemplo, en San Juan 14, 28, dicen ellos, hablando del Padre, dice, ¿habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros? Si me amaréis os habéis regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Entonces dicen, ah, ya ves, el Padre es mayor que Jesús. Pero luego Jesús también dice, yo y el Padre uno somos. Entonces dice, ¿cuál es la contradicción? Es simple, el Padre se muestra como el Dios creador pero también el Dios invisible. Por eso, Pablo entiende esto y escribe, hablando del Padre, en 1 Timoteo 1, 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sable Dios, sea honor, gloria, por los siglos, los siglos, claro. Para Jesús decir, el Padre es mayor que él, claro, porque cuando él está hablando, si hacemos un exégesis, o sea, en ese versículo, Jesús está hablando en ese momento como hombre, porque está como hombre y le está honrando a la autoridad del Padre. y claro, porque el Padre no murió en la cruz, el Hijo, por eso cuando dice, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, o sea, estas cosas no es tan fácil de digerir para muchos, pero es muy simple, Pablo lo entendió y él lo explicaba, dice, al único y sabio, soberano, bienaventurado, Rey de los siglos, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, por eso decía, el Padre es como el Dios invisible, lo presenta Pablo, pero Pablo le presenta a Cristo como el Dios visible, por eso el texto de Hebreos es que él dice, y Cristo es de la imagen misma de su sustancia, o sea, él es el Dios visible y bajo esa premisa Cristo lo entiende y él le dice a Felipe, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué maravilloso, de verdad, ay, ya vamos a ir cerrando porque el tiempo nos ha ganado, nos ha ganado hoy más que nunca, de verdad que este tema es muy importante porque aparte también de la doctrina de Ayrton y ayuda mucho al creyente el estar bien cimentado, tener una buena base para poder defender nuestra fe, que es fundamental, pero antes de irme y tengo esta pregunta, si bien es cierto, el Padre se muestra muy afectuoso y tiene promesas para el pueblo de Israel, ¿correcto? Pero, ¿hay una diferencia de ese amor que tiene hacia el pueblo de Israel con el amor que no tiene, o sea, que tiene hacia el pueblo gentil? Bueno, yo creo que Dios no hace excepción de personas, yo creo que Dios utiliza y Dios forma al pueblo de Israel como un modelo porque Dios le da leyes, le da sacerdocio, le da tabernáculo, le da tierra, o sea, le da todo un ordenamiento y lo constituye como una nación para que sea una nación modelo porque como lo dice la palabra, hemos visto ese texto cuando dice críe hijos y los engrandecí y luego pues dice en el libro de Isaías también dice que es como que él plantó una viña y puso lo mejor y cuando fue a buscar uvas, uvas eran agrias, ¿no? Entonces, el propósito de Dios era que era un pueblo obediente, era un pueblo, si a un pueblo tú le das territorio, le das leyes, le das sacerdocio, le das un tabernáculo, una forma de adoración, el camino para Dios en donde lo tienen todo, entonces tú esperas que ese pueblo pues sea agradecido a Dios y ese pueblo sea un pueblo que ame a Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel le falló al Señor, le falló estrepitosamente, pero en la Biblia hay promesas también para el pueblo gentil, o sea, de hecho, nosotros lo vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como Cristo, ¿no? Amó a la mujer sirofeniza, como Cristo se maravillaba con la fe de los samaritanos, con la fe del centurión, o sea, dicen, ni aún en Israel haya hallado tanta fe, o sea, eso habla del amor de Dios por su creación, por sus criaturas, pero no creo que Dios haya amado al pueblo de Israel más que a las otras naciones en tanto que las naciones eran pecadoras, obviamente, ¿no? Si estamos hablando que el pueblo de Israel en su momento cumbre, fíjate, cuando el pueblo de Israel estaba en su momento cumbre de obediencia a Dios, dice la Biblia, todos los que le atacaban eran culpables y eso es así, por eso el apóstol Pablo, ¿no? Él dice, yo no temo que me juzgue el hombre, ¿no? Pero Dios es el que me juzga, ¿no? O sea, él, como un hombre espiritual, no tiene miedo, no tiene temor, porque él está en comunión con Dios. Entonces, el pueblo de Israel en tanto era obediente a Dios, Dios lo amaba. Y fíjate, la profecía de Balán, por ejemplo, Balán es contratado por Balak para maldecir al pueblo, pero da una profecía maravillosa en número 24, ¿no? Cuando ve al pueblo, qué hermoso, se ven como escuadrones, o sea, Dios ama a su pueblo y lo manifiesta. Pero no es que Dios odia a los otros pueblos, pero en tanto los otros pueblos eran perversos, asesinos, criminales, entonces, ahí Dios está su ira para los otros. Y eso lo dice a romanos también. Cuando habla de la justicia de Dios, dice, todos están destituidos, dice, tanto judíos como gentiles. O sea, Dios no hace preferencia. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 14, hablando de esto, dice, porque Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿está ves? O sea, por medio de Jesús, ahora Dios une judíos y gentiles. Por eso Pablo, es que uno de los colosenses dice, ya no hay bárbaro, ni hecita, judío, ni gentil, libre, ni varón, ni mujer, todos son uno en Cristo. Y ahora mira, cuando está el imperio de Babilonia, Dios manda a un Daniel como un consejero del rey y de todos esos reyes. Manda un Isaías también, ¿no? El consejero a otros reyes. Y cuando vienen los medos y los persas sigue Daniel como un consejero. Entonces, siempre en cada imperio, y lo vemos a través de la Biblia, Dios tiene un consejero. O sea, Dios tiene personas, profetas, que los pone al lado del rey de una u otra manera. Aunque sea un rey, impide todo para que lo oriente, porque ese es el amor de Dios. Aún hay tiempo y esperanza. Ah, llegó el tiempo final para así para el programa. Así es, de verdad que ha sido un programa muy esclarecedor, muy enriquecedor, y esperamos pues que todos los hermanos y amigos que han estado conectados a este programa en fundamentos lo hayan disfrutado. Correcto, y hoy hemos visto la personalidad, la persona del padre, y nos ha dejado un mejor ejemplo y el mejor ejemplo de paternidad para todos los hombres y padres que están aquí en la tierra puedan seguirlo. Importante también recalcar algo que mencionaron y me quedó muy impactado, es el orden que tiene, que todos siempre se sujetan al padre, no por un tema pues de subordinación, sino por un tema y un principio de orden. Correcto, así que los invitamos a que no se pierdan el próximo programa de Fundamentos, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y recordarles que donde hay fundamentos todo crece. Dios les bendiga.